Muy bien, ahí vimos algunas imágenes de lo que fue la nueva victoria de Tokio, 13 partidos al hilo. Mi nombre es Alejandro Coronel, estuve en los relatos de este partido. Yo desde aquí, desde la zona de cabinas de transmisión, me despido y lo dejo al gringo Coronel con la figura del partido. Muy bien, estamos ya aquí en el parque del Jorge Yamaguchi para otra noche victoriosa. Victoria número 13 del equipo, hablábamos del ánimo, de la mente positiva, del juego que muestra Tokio, pero sobre todo también hablábamos de la ilusión que están generando en la gente, Toto. Bueno, sí es difícil mantener la concentración, ya tenemos los ojos puestos en los play-offs, no sabemos si nos faltan 4 partidos, si nos faltan 12 partidos porque se habla de una tercera ronda, pero estamos enfocados en los play-offs, sabemos que por más que perdamos 1 o 2 partidos, mantenemos el primer puesto y se hace muy difícil, la verdad. Yo creo que es igual de bueno o igual de malo ganar 13 partidos seguidos como perder 5 o 6 seguidos porque se pierde el enfoque. Pero bueno, Agustín nos recalca todo el tiempo eso, sabemos que el año pasado nos fuimos a casa en primera ronda en los play-offs y no queremos que pase de vuelta. Muy bien, te llevas el premio al reconocimiento de Rosamonte para unos buenos mates, seguramente con el equipo, con la familia, con quien quieras. Lo cierto es que te reconocemos, fue una noche pareja del equipo, pero fuiste uno de los goleadores con 14 puntos, vos y Lucas Landi. La semana del partido anterior se lo había llevado Lucas, hoy te tocó a vos. Sí, para los viajes, sirve mucho para los viajes, para compartir entre amigos, así que te agradezco a vos, a Rosamonte, y bueno, a Lucas le va a ganar el próximo. Muy bien, a festejar con el equipo, Toto Flamig, una de las figuras esta noche. Gracias Toto, yo me despido desde aquí, desde el parquet del Tokio para una nueva victoria. La número 13 ya del equipo misionero, lo decía Toto, la ilusión es gigante, el equipo trata de mantenerse dentro de lo que es, bueno, el pensamiento positivo, pero también sabiendo que todavía falta lo más importante. Agradecemos a ustedes, como siempre, el acompañamiento. Nosotros somos Nitro Deportes, estamos para llevar todo lo que ocurra con el deporte de la provincia de Misiones a su pantalla, a su hogar, y en este caso con el básquetbol, viviéndolo por Basket Pass. Gracias por la compañía, nos reencontramos en el próximo partido cuando Tokio sea local aquí en Posadas. Muchas gracias.